En términos futbolísticos, el primer tiempo fue... ¿Cachima se llama? Sí, Cachima Antlers. Ya. El segundo tiempo, Universidad de Chile, que jugó como Universidad de Chile, ya, en cuanto a presionada. Sin figura, sin figura. Más o menos parejito, Pepe Roja, ya. Arangui. Arangui, sí, ya. Pero yo quisiera, yo quisiera, por el bien de Universidad de Chile, y que no quiebre Universidad de Chile el día de mañana. Universidad de Chile tiene mecenas, que tienen mucha plata en estos instantes. Pero los mecenas también se aburren de repente de poner plata. Si no, es ver el caso del Málaga, nada más. O sea, es cosa de ver al jeque. Así es. ¿Ya? La U está dirigida por un New Rich, por un nuevo rico, que es San Paoli. Son esos piojentos que empiezan a ganar y empiezan a vivir un mundo que no les pertenece y que jamás pensaron en que ellos iban a llegar a conocer Australia. Y iban a llegar a conocer Japón. Con una falta de respeto tremenda del fútbol. En este caso, en este caso, en este caso, se le da 20 días, o 19 o 18 días, el permiso a la Universidad de Chile para que vayan a Australia y después a Japón a prepararse para un partido. Parando el fútbol nacional, donde el Barcelona o cualquier equipo que juega la Intercontinental, un campeón de Copa Libertadores de América, un campeón de la Champions League, juega la final Intercontinental en Japón, llegan dos o tres días antes. Entonces, el New Rich, que es San Paoli. No, yo me preparo en Australia y llego antes a Japón. Llevan un grupo de muchachos a Australia a conocer los canguros y los llevan a Japón de shopping. Entonces, este grupo de muchachos que tampoco están preparados para conocer a Australia y ver tanto pelo rubio. Entonces, a medida que pasan los días, se empiezan a llenar de amor y no hayan las horas de talar el huerto y llenar la canasta. Y estos muchachos, con el New Rich y con el ordinario, el preparador físico que usa un moño acá, son dos ordinarios, que tuvieron una campaña buena de Copa Sudamericana y más nada. ¿Ya? Que son dueños de la Universidad de Chile. Y digo que pueden llegar a la ruina con las contrataciones que hacen, porque no te olvides que San Paoli no sabe, no tiene discernimiento entre el bueno y el malo, porque no sabe de fútbol. Es un plagiador. Imagínate, llegó a tanto que le gustaba Cereceda y le gustaba, el Chapa fue en salida, yo no sé cómo se llama, pero le dicen el Chapa, ¿ya? Porque a Bielsa le gustaban, pero cuando él tiene que elegir, él elige mal, Sibeli, él elige mal, porque le hizo un gol con libertad, pero no se da cuenta de que es malo para la pelota. Porque no cacha, porque no jugó nunca al fútbol, por mil cosas, él es un plagiador absoluto y a mí primero que me repelen los plagiadores. Nos encontramos con este caballero de Juracek, que esta es, este es un juguete que tiene, este es el mismo del Grupo Chispa, ¿ya? Sí, por supuesto. Que tú sabes que el Grupo Chispa es el Grupo Chispa, po, entonces es un juguete que tiene, y qué suerte que tiene él de levantarse y quedarse, hay que despertarlo para que duerma la siesta, po. Estaba pensando en lo que tú decías respecto a los presidentes de los grandes equipos, o sea, Robert Murdoch, imagínate, yendo de gira con el Manchester United, no cuadra, no cuadra. El argentino Pérez no lo atiende, po, no va, más que en otra, pero es que él es pobrecito, po, él es pobrecito, y se junta con un rich, y van todos los cabros y entran ahí, van de shopping en Japón, tenés claro que ninguno sabe hablar japonés y ninguno sabe hablar inglés, ¿ya? Entonces entran y van todos los bolsitos y se compran esas cuestiones, que les queda bien, porque como son feos les queda bien, porque les tapa la cara esas tremendas cuestiones, les quedan bien. Entonces ahí llegan ya, y creen que esa es la vía, y la vida es ir, el objetivo final es ganar el partido. A eso se va. Es una falsedad lo de Universidad de Chile. Ya además viajan con el presidente, que está a la misma altura de todos, entonces este grupo familiar está condenado al fracaso. Condenado al fracaso, no es un grupo de profesionales que van con un objetivo final, yo le reviento la cabeza a los japoneses. Yo me traigo la copa, yo me la traigo. Futbolísticamente ahora, como él no sabe de fútbol, una persona que sabe de fútbol tiene una percepción. Por ejemplo, se nombran los cinco, ¿cierto? Para los penales. Si tú pones un muchacho que es tremendamente malo para la pelota como Castro, porque es malo para la pelota. Además, más seguro. O sea, Rodolfo Moya, pero Moya era bueno. O sea, había un centro pasado y Moya pica a la primer palo. O sea, que es totalmente al revés. Y tú ves a Castro que está tiritando, está tiritando, está tiritando, ¿cachai? Está tiritando. Y le pega el arco y la pelota sale al lateral. Tú lo pones como la octava persona que va a tirar un penal. Dices, Castro, Castro. O si va Castro, dices, no, Castro, no. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas, otras posibilidades. Y además, otra posibilidad para que Herrera tape un penal. O sea, quedaba Magaláe, quedaba Eugenio Mena. O Pablo González. Y los tres habían hecho, Mena, todo el partido, un buen partido. Tal vez fue el mejor. Todo el partido, un buen partido. Osvaldo González había hecho un buen segundo tiempo. Así es. Magaláe había hecho un buen segundo tiempo. O sea, quedaban jugadores que estaban en pecho paloma. Así es. Entonces, es saber o no saber. Es cachar o no cachar. Y después tú ves al caballero de las Bermudas, a Chispa Juracek, ya, y lo ves que él dice, la próxima semana, el próximo año volvemos a Japón a ganarnos. Con el ojito que tiene el entrenador, jamás. Déjame ponerme. Nómbrate a los jugadores que ha contratado, contrató este año. Ahora. A Sidel. A Videla. A Huilla. Hubo un momento que quiso contratar a Fuenzalí. Bueno. O Villa. A Gutiérrez. ¿Y tenemos otra? No, son esos jugadores. Ya. Todos los jugadores que contrató el año pasado. O sea, el semestre pasado. Pedro Morales. Emilio Hernández. Emilio Hernández. Morante. Morante. Morante llegó el semestre pasado, ¿verdad? Tenemos a... Bueno. Y todo lo que él piensa en contrataciones. A Junior. Y como lo sabe. Y como lo saben los que lo rodean y están embobados. Morante. Gracias.